Donde Carlos Hernández ya está junto con la cámara de Carlos Morales recorriendo esta capital de la Araucanía. Carlos, ¿le vemos? ¿le escuchamos? Adelante, por favor. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro Solar con Cruz, donde comienza quizás este lugar bastante comercial. Vamos a ir porque tenemos las dos caras de la moneda Miguel Ángel en este recorrido. Y es algo que hemos estado siguiendo en las últimas semanas, viendo cómo funciona. Yo me modo para que avancemos junto a Carlos Morales y lo primero que nos encontramos, mira, inmediatamente algo que hemos comentado durante estos días Miguel Ángel, estos carteles de zarrienda, se vende que lamentablemente están apareciendo y harto en las últimas semanas. Ahí vamos avanzando en dirección hacia la calle Mont, justo a Carlos Morales. Más allá, hay harta gente haciendo fila para comprar. Como te señalaba, bueno, las peluquerías no puede haber en este momento Miguel Ángel. Pero, mira, hemos pasado a dos locales y al tiro inmediatamente vemos otro cartel de zarrienda. Una situación que ha sido lo más complejo de esta pandemia. Hoy día, en las palabras del ministro, durante la mañana no hubo anuncios para la Araucanía. No hubo cambio de medidas en la región de la Araucanía para ninguna comuna. Así que habrá que esperar hasta el jueves a ver qué sucede con nuestra región y ver qué pasa de aquí en más para ver cómo se va a desenvolver la situación. Te escucho. A propósito de eso, ayer en la conversación con amigos y familiares nos hacíamos la segunda pregunta. Si Temuco no sale de cuarentena esta semana y sale la próxima, entraríamos en fase de transición, ¿verdad? ¿Todavía no podrían entrar personas a la región? ¿O sí, considerando el anuncio que hizo el gobierno ya de abrir las fronteras partiendo por el aeropuerto Arturo Merino Benítez? Efectivamente, recordemos que hay que estar en mínimo fase 3 para recibir turistas. Ahora, sabes que yo, según mis cálculos, a ver, ayúdame tú también, tú sabes que soy más o menos para la matemática, pero ahí sacamos la cuenta. Si salimos esta semana a fase 2, que deberían ser, como ha sido la constante, mínimo dos semanas, no sé si alcanzaríamos, o sea, saliendo esta semana alcanzaríamos a llegar justo al periodo del Eclipse, al 14 de diciembre. Pero si no es esta semana, yo creo que no da el tiempo, no sé si estoy equivocado, pero no debería dar el tiempo de ser así. Esa es precisamente la duda que teníamos, porque ya no salimos esta semana. Si es que hay anuncios el próximo jueves, van a ser para que se hagan efectivo contar de el lunes a las 5 de la mañana. Por lo tanto, entramos en una fase de tiempo muy, muy compleja para, precisamente, poder recibir visitantes en la Araucanía. Es más, y luego vamos a conversar con uno de los dirigentes. La gente Pucón se va a hablar con el ministro París, hoy en Santiago, para explicarle este tema. Efectivamente, la situación es complicada, pensando en que los plazos están muy acotados. Si uno va a ver las cifras, Miguel Ángel, la verdad son bien poco auspiciosas para la región de la Araucanía, pensando en la cantidad de casos que se entregan en los informes diarios, los cuales no se han podido controlar. Obviamente, eso genera una complicación. Hay comunas en que siguen aumentando los casos y que no se puede controlar. Hoy día, por ejemplo, con el informe de las últimas 24 horas, son 130 los nuevos casos. 61 corresponden a Temuco, la capital de la región Miguel Ángel. Entonces, no se ha podido controlar esa situación. Nosotros quisimos venir a este lugar porque, la verdad, es como otra ciudad, Miguel Ángel, esta intersección, porque uno va a la plaza el día de hoy y, la verdad, se ve poco movimiento de gente, pero la cosa cambia totalmente acá, en este lugar. Mira, acá estamos en Cruz, con Manuel Monde en estos momentos, donde se ve bastante tráfico vehicular a esta hora y harta gente realizando trámite en este lugar. Es un sector que claramente conecta, bueno, si vemos la lógica de funcionamiento de Temuco, desde Cruz el flujo de público va hacia el sector de la estación, a la Feria Pinto. Por lo tanto, se ve mucha gente que pasa a este sector de los repuestos y que, en definitiva, también hace otras gestiones comerciales por ese sector. Es por eso que se ve mucha gente y mucho auto, Carlos. Sí, mucho auto, Miguel Ángel. A ver, si avanzamos por Monde, junto a Carlos. Mira, eso sí, hay que señalar que los locales que están funcionando están con todas las medidas. Ninguno está recibiendo gente al interior del local. Todos lo están haciendo afuera de esto. Pero se ve bastantes vehículos a esta hora, pensando en que estamos en una cuarentena todavía y que, obviamente, no debería haber este flujo de gente. Así es. A propósito de eso, comentan nuestras seguidoras. Me dice Cecilia Verónica Nachar. Está muy alta las cifras para salir el jueves. ¿Qué más? Jimena Vera me dice gracias por informar. Saludos a Jimena. Jimena, a Cecilia también. Cecilia Verónica Nachar. Buenos días. Estamos en cuarentena porque subió tanto. Creo que más control o no vamos a salir nunca. Y sin trabajo, que es lo más complejo. Lo que yo lamento también es que, con esta condición que estamos, probablemente podamos abrirnos en el tiempo del eclipse, pero por ahí, por el 20, podamos caer nuevamente en una cuarentena. Sería trágico, Carlos. Yo no sé cómo vivir una fiesta tan familiar de Navidad y Año Nuevo en cuarentena. Tiene que ser terrible. Va a haber que hacer un esfuerzo. De hecho, hay en algunos casos donde se están programando para hacer la entrega de regalos más adelante, cuando se pueda. Va a haber que hacer una adecuación, Miguel Ángel, porque el contexto, la verdad, no es el que todos esperamos. Hoy día en la mañana, el ministro de Salud hablaba de que para el primer trimestre del próximo año está programado contar con una vacuna en nuestro país. Son varios millones de vacunas que deberían estar garantizadas para esa fecha, Miguel Ángel. Todo esto pensando que, por ejemplo, en Inglaterra y Estados Unidos, se habla de que podrían empezar a vacunar a fines de este año. En diciembre de este año, lo cual es auspicioso, pero acá vamos a tener que esperar eso sí, porque recién en el primer trimestre del próximo año deberían hacer las vacunas. Pero, ojo, que salga la vacuna no quiere decir que van a cambiar las medidas, porque no van a haber vacunas para todo el mundo, dado que la cantidad de habitantes que somos, es imposible realizar las vacunas de un día para otro en ese contexto. Nuestro país ya tiene comprado 10 millones de vacunas y en Estados Unidos, si es que el laboratorio, entiendo que Pfizer le autorizan la venta de la vacuna podrían estar, entiendo que el 12 o el 14 de diciembre, comenzando a vacunar. Son dos dosis que hay que entregarle a cada persona. Bueno, solamente Estados Unidos, imagínense cuántos millones van a tener que ocupar. Me dice Patricio Jorquera, ¿qué tal? Es un hecho que saldremos este fin de semana, tienen todo calculado para el eclipse, y sea nada más que comercial, es lo único que les interesa a este gobierno regional, pero en tema de salud han sido mediocres en el asunto. De plata y bonos aún están en paro. ¿Qué me dice Bernardo Hernández? Muy buenos días, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que hasta que recién comienza sea mejor en bendiciones y para todos. Bueno, en cuanto a la situación de las AFP, lamentablemente este presidente está jugando con fuego y después no va a hacer culpa a los ciudadanos, solo la culpa pasará por él. Ahora todos los hospitales de la región lamentablemente están colapsados. Es una gran lástima, pero es la realidad de la situación que vivimos. Así es, Bernardo nos está comentando. Saludos a Rodolfo Troncoso, muy buenos días, gracias por estar en nuestra sintonía. Carlos, ¿qué dice la gente que está por ahí caminando? ¿Andan con permiso? A ver, aquí hay personas que están. Hola, ¿cómo estás? Lo molesto un segundito. ¿Andan comprando algún repuesto? Sí. ¿De acá de Temuco? ¿De qué parte? De Temuco. ¿Tuvo que sacar su permiso? Lo anda trayendo en físico, lo imprimió. Sí. ¿Qué le merece esto de tener que estar haciendo fila en todos lados afuera, no poder hacer una vida normal? ¿Cómo lo vi? Muy mala onda, porque es un estado de todo el gobierno a nivel mundial. Y esto no es muy cierto de que están, de que están, han declarado esto porque yo no me he enfermado. De la vacuna dicen que me van a colocar un chip para que ustedes le anden marcando. Oiga, ¿y usted siempre anda con su mascarilla? ¿No ha tenido problemas? No, siempre, incluso cuando se me ha entrado en la cuarentena. Yo trabajo en la micro todos los días y nunca me pasó nada. Y ahora, por la cuarentena, jodimos, porque no puedo trabajar, no he ganado nada. Ese es el problema. Muchas gracias. El que tiene razón ahí el caballero, que no ha sido... El gran problema es que no hay trabajo para mucha gente. Miguel Ángel es una realidad. Oye, a propósito que estamos aquí en esta esquina, nosotros estamos acá a una cuadra de la segunda comisaría y la cantidad de vehículos estacionados sobre la vereda nos deja de llamar la atención Miguel Ángel. Son muchos en esta cuadra, al menos los que están estacionados sobre la vereda, ni siquiera en doble fila, sino que sobre la vereda son la gente que está estacionada, que pasó también durante la primera cuarentena. Te recuerdas que fue una constante, pero que genera muchos inconvenientes, principalmente a los peatones que andan, que son los que corren el riesgo en este caso. Así es. Carlos, a propósito que andas cerca de la segunda comisaría, usted sabe que se está atendiendo también presencialmente el tema de los permisos, ¿verdad? Sí, ¿crees que estamos al lado? ¿Podemos avanzar si quieres? Sí, mire, es que tengo una consulta que me parece tremendamente interesante poder resolver. Me ha contactado una persona que es podóloga, ella entrega boletas de honorario a sus pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Durante este tiempo tiene cerrado su consulta y los pacientes la contactan telefónicamente y ella para salir, está saliendo con permisos de ir a comprar. Entonces, me pregunta, ¿habrá algún permiso para que ella pueda trabajar como podóloga? Lo que yo manejo es que no, Miguel. ¿Pero es un tema de salud? Sí, lo que yo sé es que no, porque la atención, el permiso que se da de salud, es con... uno tiene que acreditar mediante un bono que va a cumplir la hora. No, 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 no. Lo que yo digo es que el tema pasa por la situación de sus pacientes. ¿O debería el paciente pedir el permiso para ir a atenderse con ella? Debería ser así. Así es como funciona por lo menos para ir al dentista, para ir al oftalmólogo, para ir a cualquier consulta. Bueno, pero aquí estamos pensando en personas adultos mayores que tienen problemas de movilidad y ellos necesitan, especialmente los pacientes diabéticos, necesitan tener este cuidado, esta atención que se hace, particularmente en los pies, y es donde tiene que ser un especialista como una podóloga, por ejemplo. Sí, sí, es una situación porque al final pasa, se genera ese problema de, ¿cómo se llama?, del traslado que efectivamente es una situación, estamos hablando de adultos mayores y se genera obviamente una complicación principalmente en el traslado de la gente hacia qué. Sí, eso mismo te iba a decir, a cierta gente, a ver, le vamos a preguntar aquí a alguien, a la señora por aquí. Hola, ¿cómo está?, ¿la puedo molestar un segundito?, ¿cuánto horas lleva aquí esperando, viene a sacar su permiso? Sí, como media hora más o menos. Media hora. ¿Por qué decidió hacerlo acá de manera presencial? Ah, porque soy nula para la tecnología. ¿Media lento el proceso o no? Súper lento, no, es que esto se supone que es adulto mayor, la otra es general, pero no avanza nada, nada. ¿Por qué llegué aquí y aquí estoy? ¿Y ahora para qué andas sacando permiso? Tengo que ir a la farmacia municipal y al supermercado. ¿Le van a cerrar la farmacia? Exacto. ¿La farmacia a qué hora cierra la...? Cierra la una y después abre a las dos y media, así que ya tengo que esperar a las dos y media. Y ver que le den el permiso y no avanza. Muchas gracias. Ok. Muy bien, ahí la señora, bueno... Algo no funciona ahí, algo no funciona porque esta persona va a tener que esperar hasta las dos y media atención y ya lleva una hora esperando ahí para sacar el permiso solamente. Entonces debería haber una atención especial solo para adultos mayores y las otras personas deberían ingresar por internet para poder resolver su problema. A ver, la señora, ¿cómo está? ¿Cuánto rato lleva aquí? Cuatro horas. ¿Qué le parece el trato como muy lento? El trato es lento, pero el carabinero, la carabinerita muy amorosa, los trata de ayudar y toda la cosa, pero yo lamentablemente se me acabó el internet. Pero yo lo que pienso es que deberían buscar otro sistema para estas cosas. No tener todo el día, toda la mañana el adulto mayor acá es un escándalo. Realmente es un escándalo. ¿Para qué ando sacando permiso en estos momentos? Porque tengo que ir a pagarme al banco y tengo que pasar a hacer mis pagos y para eso. O sea, ¿tiene un plazo que hasta las dos de la tarde o después puede...? El Banco Estado, no sé qué hora. Ah, hasta qué hora. El Banco Estado ya. El Banco Estado. Entonces tiene un horario tope para poder hacer. Claro, claro, claro. ¿No pudo hacerlo de internet? ¿Prefiere venir a hacer... No tengo internet, entonces ese cuento. Y nosotros como adultos mayores, nosotros ya no sabemos manejar el sistema, entonces eso es lo que debieran de tratar de hacer, no sé, otra cosa. Más fácil para nosotros, no estar aquí asoleándonos o cuando llueve con lluvia. ¿Ha hecho siempre, en esta cuarentena venía a sacar usted su permiso acá? ¿Lo he hecho así siempre o es primera vez? No, segunda vez que vengo. Ya igual la primera vez que vine también tuve toda la mañana. Ahora igual toda la mañana. Yo sé que me vine temprano. Esa es una constante. Sí, es una constante. Tengo que venir acá porque yo vivo solita encima, tengo 84 años. Y usted sabe que con 84 años yo no puedo meterme en buscar, apenas puedo llamar y puedo recibir. Y me va más. Eso es. Sí, una situación bastante compleja. Muchas gracias por su palabra. Mira, cuatro horas, Miguel Ángel, no es el trato para los adultos mayores. Tú muy bien lo señalabas. Sí, sí, Carlos. Nos parece que ahí por lo menos veamos la fórmula. Vamos a ir con otro móvil y mientras veamos si podemos conversar con alguien. ¿Por qué se genera esas cuatro horas esperando a una persona ahí? Es una situación que nadie entiende porque además tiene después plazo acotado para comprar. Entonces, cuatro horas esperando para después no alcanzar a hacer lo que es el objetivo del permiso. No tiene mucho sentido. Carlos, será posible y retornamos con ustedes en un minuto. Perfecto, Miguel Ángel. Acá los funcionarios están ayudando en todo caso de carabineros. Nosotros nos seguimos moviendo por acá. Muchas gracias, Carlos Hernández. Con Carlos Morales están en el sector de la segunda comisaría de carabineros de Temuco buscando explicaciones a esta gran cantidad de gente que está esperando ahí, particularmente adultos mayores.